¡Suscríbete al canal! 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 Pablo Vargas, número 154, vamos a ver quién pica en punta. Isabel Gómez, número 155, Isabel Gómez, número 155, ahí vamos para el primer lugar, para la primera posición, micro cuatro años y menos, al 255, Isabel Gómez para la primera posición, para el segundo lugar, Pablito Vargas, número 154, para la tercera posición, el 4-10 de Nicolás Cesario, para el cuarto lugar, Nauro Chíroga, número 138, primer lugar, Isabel Gómez, ahí lo vemos con todo, acá, 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 Pablito Vargas, número 154, la primera es emocionada, ahí está, aplaude, Lama Maduro, Isabel Gómez, eso es Nicolás Cesario, Gómez Chíroga, Nauro Chíroga, Nauro 38, 255, Isabel Gómez, por favor, Pablito Vargas, se cayó, Pablito Vargas, señoras y señores, muchas medallas quedan en el piso, lamentablemente, así es el deporte, primera posición, Isabel Gómez, número 155, para el segundo lugar, Gabriel Chíroga, 431, 417, Nicolás Cesario, para la tercera posición, Nicolás, Gabriel Chíroga, Isabel Gómez, recibe el aplauso, el aplauso para Isabel Gómez, por favor, el 255, el aplauso para Isabel Gómez, bueno, deciden el sticker y van a la premiación, Isabel Gómez, número 155, completo el recorrido, no vamos para la final 7, presidente, 5, 6 años, hay 453, Iván José Castrillena, final 7, presidente, 5, 6 años, señoras y señores, para la primera posición, el número 453, para la segunda posición, el número 230, aquí en el 153, para la primera posición, cada 4, Iván José Castrillón, para el segundo lugar, Guillermo Duarte, número 2, para el tercer lugar, Valentino Duarte, número 3, para el número 182, para la cuarta posición, Martín Terrestaur, número 386, ahí leечigó, Guillermo Duarte, ahora vamos a ver quién pregunta, Jerónimo Agustillo con el número 376 efectivamente ahí le vemos en el primer Teralteza con una ligera ventaja Jerónimo Agustillo para la primera posición para el segundo lugar vamos a ver que viene para la segunda posición el número 225 viene para el primer lugar Jerónimo Agustillo el número 376 para la segunda posición del decente Coseas Mendeja para el tercer lugar Jerónimo Agustillo el número 362 para la cuarta posición Samuel Valderrama número 945 principiante 9-10 años campeón el primer lugar Jerónimo Agustillo Sebastián Mendeja Jerónimo Agustillo y Samuel Valderrama final 10 Juan Felipe Rodríguez el número 25 Esteban Castillo con el número 359 de abajo con el número 184 Juan Sebastián Ramírez número 353 de 11-12 años Samuel Felipe Cortés número 350 Nicolás Niño con el número 90 Antonio Gutiérrez con el número 108 Diego Acosta con el número 199 aquí viene para la primera posición León Angel con el número 184 para el segundo lugar Samuel Felipe Cortés número 350 por la tercera posición Juan Sebastián Ramírez con el número 353 por la tercera posición por la cuarta Esteban Castillo ahí viene para el primero León Angel León Angel para el primer lugar también la segunda posición Samuel Felipe Cortés por la tercera Juan Sebastián Ramírez y para el cuarto lugar Esteban Castillo vamos a ver que implica en punta si no me callo el ojo Jaros Jesipérez el número 370 por fuera ahí lo vemos en el terapé Jaros Jesipérez efectivamente el número 370 para la primera posición Samuel Piñeros al número 75 ahí viene para la segunda posición ahora el número 332 331 aquí viene para la primera posición Jaros Jesipérez el número 370 para el segundo lugar Juan Pablo Tobar para la tercera posición Tomás Rodríguez el galín para el cuarto lugar Samuel Piñeros el número 75 Alejandro Monguí y Omar Santiago Mancilla el número 335 primer lugar Jaros Jesipérez para el segundo lugar Juan Pablo Tobar para la tercera posición Tomás Rodríguez y para la cuarta Samuel Piñeros Juan Pablo Martínez número 485 vamos a ver ahí viene por fuera viene Richard Aventaño por dentro Juan Pablo Martínez número 485 Juan Pablo Martínez para la primera posición para el segundo lugar Richard Aventaño número 387 Juan Pablo Martínez por mantenerse en el primer lugar Juan Pablo Martínez ataca, ataca, ataca a Aventaño Richard Aventaño para la segunda para la tercera posición Simón Martínez final 13 a Aventaño 30 todo el plan Chalde Ramínez ahí piquen puncamos al Chalde Ramínez Andrés Ricardo Valdín de Carlos Juan Pablo 45 Juan Ramínez San Rígans a medio arrígón primera posición primer lugar ahí vamos al Chalde Ramínez número 261 291 para la primera posición Cámara para la segunda Cámara para la segunda para la tercera Lolo Leonardo del Trano 252 para el tercer lugar para la cuarta posición de la año Ricardo Plinio primera posición primer lugar Charly Ramírez con el 261 Chalde para la primera Cámara 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 para la segunda Leonardo del Trano 252 Duván Ramírez para la cuarta posición nos vamos para la más ansiosa nos van a los primeros 138 por 2 María Camila Galeano con el 1478 María Valentina Costa con el 1329 primer para el segundo Resta ahí viene para los Péjani para el 188 en tal vez primera posición para el segundo lugar el 478 María Camila Galeano y para la tercera posición el 3029 va a Valentina Costa van las 11 12 años estamos en las finales del Festival BMX W1 2022 ahí viene Juanita la persona la persona el 382 para la primera posición para el segundo lugar María Camila Galeano y para la tercera posición María Valentina Costa aquí para la primera posición para el número 300 bueno el número 380 Juan Guillermo Ruiz Juan Guillermo Ruiz para la primera posición para el segundo lugar Martín Emiliano Reyes 180 para el segundo lugar para la tercera posición Matías Pellío con la 411 ahí Juan Guillermo Ruiz para el primer lugar para la segunda posición Martín Emiliano para el tercer lugar Matías Pellío final 16 años el número Matías López va en 383 y Santiago Bolíngas con el número 67 ahí tiguin puntadas a ver Matías López al número 383 muy cerca de la Santiago Bolíngas al número 67 le damos al gran grupo de rueda reavanzado 6 años y más primera posición el número 318 por Matías López para el primer lugar saca una ligera ventaja Matías López Santiago López 67 avanzado 6 años y menos estamos en pesquilla de Mx del 1 20 22 Matín Matías López número 383 Santiago López número 67 27 hayamos a Matías López completando es el campeón de la categoría avanzado 6 años y menos y según la posición Santiago Lendas no con esos gritos que le toca el señor Guerrero va a asustar a Sebastián aquí el Marcin Quintoro 1 181 Juan Sebastián Guerrero 1 402 López 23 López 27 Santiago Mendoza número 24 Martín Garcino 1 4 62 Tomás Beltrán 9 31 Sebastián 4 1 304 Juan Pedro Reyes número 162 aquí viene para la primera posición viene con Sebastián Guerrero para la segunda el número 71 el número 71 Tomás Beltrán para la segunda posición para el tercer lugar el 400 para la primera posición el 402 Juan Sebastián Guerrero y para la tercera Martín Quintoro en primer lugar Juan Sebastián Guerrero para la primera posición para la segunda bueno si no me falla Tomás Beltrán para la tercera Martín Quintoro y al Salomón nuestro equipo bueno ahí vamos vamos comentar La primera posición en primer lugar, Juan Machín Segura y Axel está abogado para la tercera posición de la tercera Camilo Reyes, número 250 y quedó en baja, Juan Machín Segura número 135 para la segunda posición de la tercera, Axel está abogado. Vamos para la primera posición en primer lugar, aquí en el número 235, Nicolás Goedei, el cubrón Juan Diego Mejía, vano a armar 1.953, aquí para la primera posición para el primer lugar, el número 235, el 235 para la primera posición, el número 235, se trata de Nicolás Goedei, Nicolás Goedei, el cubrón Juan Diego Mejía, número 248, señoras y señores, el último pelote, ahí viene Nicolás Goede, Nicolás Goede número 35, Nicolás Juan Diego Mejía, el cubrón, el cubrón Juan Diego Mejía, número 253. Vamos para la siguiente manga, aquí en el acto ya de acuerdo, vano a 1.237, Nicolás Goedei, 1.737, primer lugar, primera posición, vano por dentro, es que MPA 384, cuando dijo, es que MPA, señoras y señores, Juan Diego Mejía, para la segunda posición, Nicolás Goedei, al número 327, final de finales, y para el pelote, el perro fuerte, Nicolás Goedei, al 327, para la primera posición, para el segundo lugar, Juan Diego Mejía, González número 384, que manda la playa, eso es por favor, acaso, es que manda la playa, aquí viene Pato, el gomito número 357, Jango del Bustillo, al número 368, primer para alto, hay quien pique en punta, para el tercer lugar, vamos a ver Pato Ígolico, por uno 357, Juan Sebastián Martínez para el primer lugar, para la primera posición, Rubénığo, con 408, hay Fato 508 con una gran magnitud mujer, se va a bajar, Juan Sebastián Martínez, para la segunda posición, para el tercer lugar, Belmighel Bustillo, para la tercera posición y se va a hacer la punta 208 a la vez para la finalidad con que va a aplicar la segunda posición para el tercer lugar Beniguel Musil Llevan Sebastián Sánchez número 367 al pique en punta primera posición Llevan Sebastián Sánchez para el segundo lugar con la pregunta número 324 para el que contra el hombre le presenté a un segundo lugar contra el gobierno en la segunda número 367 que de la soberana se que el hombre Sánchez 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 glaube la primera junta de la segunda y apresenta a su ciudad de la tercera necesidad. El segundo lugar, Juan Pablo Trella, primer lugar, Santelé, Ernesto Rojas, el 264, para la segunda posición viene Santelostín al 266, para el segundo lugar, para la tercera, Juan Pablo Trella, para la cuarta posición viene Don Chiri, Don Chiri para la cuarta posición y para la quinta, Alejandro Lémires. ¡Gracias! ¡Gracias!